Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy, como veis, me he ido al monte, a la montaña, al aire puro, para hacer una prueba. Como ya sabéis, en estas últimas semanas he estado subiendo contenido sobre la Osmo Action, ¿vale? Que es la cámara que me he comprado para bloguear. Ahora mismo, la imagen que estáis viendo es de la A6400, ¿vale? De la Sony, que es la cámara principal que uso para grabar los vídeos, pero este vídeo, tal y como os dije, es para probar el audio de la Osmo Action, ¿vale? Aunque también vamos a ver qué tal se ve, para que veáis un poco la calidad de vídeo a la hora de bloguear, ¿vale? Pero ya me ha llegado el adaptador de USB-C Ajax de 3.5 que pedí, así que ya puedo montar el setup de blogging completo con la carcasa de PGI Tech que compré, que es la que visteis en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí, ¿vale? En la cual puedo montar el micrófono de cañón que tengo, el Rode VideoMic Go o VideoMic o como se llame, no sé cómo se llama, coño. Y me faltaba este adaptador que me permitía conectar el micrófono, ¿vale? Para poder llevarlo, pues eso, colocado y conectado a la Osmo Action. Así que hoy vamos a hacer la prueba, vamos a probar cómo se ve y cómo se escucha, sobre todo sin ese adaptador, es decir, con el audio directamente desde la cámara. Sé que es un ambiente que no es demasiado ruidoso porque no hay coches ni nada así, pero bueno, hay como cierto airecillo. Así que bueno, yo creo que os vais a poder hacer una idea de la diferencia entre el audio directamente desde la cámara y el audio con el adaptador para micrófonos, ¿vale? Vamos a cambiar ya a la Osmo Action. Pues ya estamos desde la Osmo Action, me estáis escuchando con el audio directamente de la cámara, ¿vale? Con los micrófonos internos de la cámara. Como veis aquí estoy grabando con la cámara principal, ¿vale? Para tener también otro ángulo de visión, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal se me escucha? ¿Se me escucha bien? También me molaría hacer como una comparación, que la vamos a hacer ahora en un momento, también de estabilización, ¿vale? Porque la Osmo Action, como sabéis, tiene una estabilización electrónica que es bastante, bastante buena. Para ser digital, ¿vale? Y quiero compararla, nada, un momentito. Seguramente ya estéis viendo el plano comparación, ¿vale? Con la estabilización que nos daría la A6400, ¿vale? Que es esta cámara que tengo aquí, la Sony, ¿ok? Que el cuerpo no tiene estabilización, pero sin embargo la óptica que estoy utilizando, que es un 18-105mm f4, ¿vale? Sí que tiene estabilización en el objetivo, con lo cual, pues, bueno, quiero ver, a ver la comparación de estabilización, a ver si se nota mucho o no. Bueno, yo ya lo he estado probando y creo que sí, que la verdad es que, al menos en buenas condiciones de luz, gana por bastante la Osmo Action, ¿vale? Porque evidentemente cuando cae la noche, pues la estabilización digital se va a la mierda. Pero bueno, esta comparativa principalmente es para ver la diferencia, si es que la hay, entre la calidad de sonido, si grabas directamente con los micrófonos de la cámara, o si grabas con el adaptador de USB-C a Jack de 3.5 y con un micrófono, ¿vale? Que es exactamente lo que vamos a hacer ahora, vamos a montar este adaptador en la cámara, a ver que se vea bien. Aquí está, aquí está. Vamos a montar el micrófono y vamos a ver si realmente hay una diferencia que podáis notar. Así que, vamos allá. Y pues ya estamos grabando con el adaptador y el micrófono montados en la cámara, ¿vale? Aquí se puede ver el adaptador, el cable y el micrófono, ¿ok? Y bueno, ¿qué tal? ¿Se nota la diferencia? Yo la verdad es que no tengo ni idea porque me acaba de llegar el adaptador y la verdad que todavía no lo he podido probar. Así que es la primera vez que lo estoy probando. Quizá en este ambiente no se nota demasiado la diferencia o quizá sí, no lo sé porque no lo estoy escuchando, ¿vale? Cuando llegue a casa seguramente y lo escuche y vea la comparativa, pues haga una reflexión final. Pero lo que sí que tengo claro es que cuando esté en un ambiente con mucho más sonido, pues cuando vaya hablando por la calle en una ciudad o lo que sea, ahí seguramente se note bastante la diferencia entre grabar con los micrófonos directos de la cámara, ¿vale? Porque evidentemente al fin y al cabo los micrófonos de la cámara, ¿vale? cogen el sonido omnidireccional, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que cogen el sonido de todas partes, ¿ok? Entonces lo que está pasando detrás tuyo también lo capta la cámara. Sin embargo, este micrófono al ser direccional solo capta el sonido directo de la fuente, ¿vale? Como lo tengo aquí montado solo capta el dinero, el sonido que hay justo delante de la cámara, ¿vale? Y además, como tiene el Widmap, ¿vale? Que ahora no lo veis, pero ahora sí, ¿eh? ¿Has visto? Como está aquí encima y no se ve. Pues claro, esto al haber viento y todas estas cosas, con el audio directo de la cámara, el sonido se saturaría, ¿vale? Y sonaría un montón de viento, pero como puedo montar este micro, pues el viento no se nota, ¿vale? O al menos no se nota tanto, con lo cual en esa situación estoy seguro de que va a haber una diferencia importante. Ahora solo me falta ver realmente en esta prueba si se nota una diferencia, pues eso, sustancial, ¿vale? Entre el audio directo de la cámara y el de el adaptador con el micrófono. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo lo sentís? ¿Cuál escucháis mejor? ¿Cuál os gusta más? Dejádmelo en comentarios y vamos para casa para hacer esas opiniones finales. Pues ya estamos en casa, ¿qué os ha parecido? La verdad es que yo creo que ha habido bastante, bastante sorpresa, pero bueno, voy a colocar el trípode y lo hablamos tranquilamente, ¿vale? Bueno, ¿qué? Impresiones finales, vamos allá. O sea, me ha flipado el audio directo de la Osmo Action. Sinceramente, en buenas condiciones, me ha parecido que se escucha bastante mejor, o sea, el audio con el adaptador y el micrófono me suena como mucho más enlatado, como más, no sé, más cutre. Y me ha sorprendido muchísimo para bien el audio de la Osmo Action directamente desde la cámara. Me ha gustado personalmente, es mi opinión personal, más que con el adaptador y el micrófono. También os digo, sí que es cierto que cuando estaba grabando con la Osmo Action sin adaptador, cualquier giro rápido que hacía, el sonido del viento, el sonido ambiente, se colaba muchísimo más que cuando colocaba el adaptador y el micrófono, ¿vale? Me molaría también hacer algún tipo de prueba en un ambiente como mucho más ruidoso, porque ahí yo creo que sí que va a haber una diferencia más importante, porque el micrófono con el adaptador va a dirigir realmente mucho más el foco de sonido, ¿vale? Porque aún así, con el micrófono directo de la Osmo ya se colaban algunos sonidos, pero en cuanto a la calidad, a cómo se escucha, me ha sorprendido muchísimo el audio directo de la Osmo Action. No descarto en alguna ocasión en la que pueda grabar en un ambiente controlado, grabar directamente sin micrófono y sin adaptador, antes que poner el adaptador, ¿vale? Porque es que realmente me ha parecido como un sonido mucho más, no sé, como más envolvente. No sé, no sé cómo explicarlo, quizá vosotros no estáis de acuerdo, pero bueno, es mi opinión, al menos tal y como yo lo estoy escuchando mientras lo edito, ¿vale? Quizá luego cuando lo exportas a YouTube se escucha de otra manera, no lo sé, pero ahora mismo, tal y como yo lo acabo de escuchar, me gusta bastante más el audio directo, insisto, en condiciones controladas y sin ruido exterior o de viento o de lo que sea, ¿vale? Me gusta más el de la Osmo Action directamente. Pero bueno, sin duda alguna, cuando esté blogueando por la calle y tal, pues voy a tener que usar el adaptador con el micrófono porque si no se me va a colar un montón de ruido de coches, de gente gritando, de ruidos que hay por la calle, ¿no? Normalmente que con el adaptador y el micrófono, pues evidentemente no se me van a colar. Y hasta aquí la comparativa de audio. Espero que os haya sido útil para todas esas personas que quizá se estaban planteando el hecho de comprarse este nuevo adaptador para, yo que sé, para bloguear con él o para grabar alguna, yo que sé, alguna entrevista o lo que sea, ¿vale? Pues bueno, ahí están las pruebas, ahí os las dejo y vosotros pues ya tomad vuestra propia decisión. Si os ha gustado, pues podéis dejar un like, un comentario, cualquier duda que tengáis, pues yo os la intento responder aquí abajo en la cajita. Y si no me conocías, pues puedes suscribirte porque es totalmente gratis por tiempo limitado y no tengo nada más que decir, así que vámonos, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!